Música Seguimos con más información Un cadáver fue encontrado en unos terrenos del Llano el Ángel de Ciudad Barrios Agentes policiales de San Miguel fueron alertados del homicidio de una persona fallecida en unos terrenos ubicados sobre el desvío de San Luis en Llano el Ángel de Ciudad Barrios Se verifica el homicidio en una persona desconocida Este hecho ocurrió en el cantón Llano el Ángel por el desvío de San Luis de Ciudad Barrios Esta persona presentaba signos de violencia, de haber sido torturado y se encontró que estaba atado de las manos Por lo que consideramos que la persona la privaron de libertad en un lugar y en el lugar donde estaba la escena fue ejecutado Según la policía el cadáver no fue identificado debido a que no portaba documentos personales Ni hubo nadie que lo reconociera en el lugar No se habían reportado o denunciado personas desaparecidas Por lo que la persona aún no se conoce su identidad Estamos pendientes que en el transcurso del tiempo pues algún familiar lo pueda reconocer ¿Pero fue asesinado en ese lugar o lo llegaron a dejar ahí? Según las evidencias encontradas en el lugar fue asesinado El cuerpo fue llevado a medicina legal para hacerle la autopsia Lugar al que los familiares pueden llegar a pedir la información Con imágenes de Antonio Abonilla, El Cisometa, TVO Noticias En más información una campaña de limpieza están realizando pobladores de Conchagua en diversas carreteras Para mantener limpia la carretera que conduce hacia la Ciudad de la Unión Un buen número de jóvenes están realizando la recolección de los desechos sólidos Este es un plan de limpieza que estamos desarrollando a nivel del municipio de Conchagua A raíz de unas medidas cautelares impuestas por el juzgado ambiental Todos los municipios estamos ejecutando este plan de limpieza ¿Qué es el plan de limpieza? La limpieza de botaderos hacia el abierto, carreteras, playas, quebradas No sé cuánto tiempo llevan ya de ejecución Aproximadamente ya con este serían tres meses que estamos trabajando en ello Según la encargada de Medio Ambiente, estos objetos inservibles los trasladan hacia el relleno sanitario Ahorita llevamos ya casi las 50 toneladas prácticamente Porque es una cantidad exagerada de desechos que hay en todo el municipio ¿De qué porcentaje se ha logrado ya limpiar el municipio? Pues ya casi, casi un 100% Porque lo que es todo el sector costero ya se logró limpiar, ¿verdad? Así como un botadero grande que teníamos aquí en la, este, ¿cómo se llama? En Loma Larga, ¿verdad? Yendo para Intipucá Entonces ese era uno de los más grandes que teníamos y hemos logrado, este, limpiarlo, ¿verdad? A la vez hace el llamado a la población para que no lance la basura sobre las carreteras Ya que esto está generando contaminación ambiental a nuestro ecosistema Con imágenes de Antonio Bonilla, El Cisometa, TVO Noticias La Policía Nacional Civil realizará este domingo un simulacro del dispositivo A implementarse en las próximas elecciones presidenciales El Tribunal Supremo Electoral tendrá el próximo domingo 20 de enero en todo el país El segundo simulacro con motivo a las elecciones presidenciales de el 3 de febrero La Policía Nacional Civil en Morazán está preparada para participar en esta actividad cívica En cuanto a las elecciones para presidente que tenemos próximamente en todo el país De hecho, pues el día de ayer cerramos la última jornada de capacitación Impartida por el Tribunal Supremo Electoral En donde nos estuvieron capacitando a efectos del quehacer de algunos delitos Que podrían darse relativos a acometerse en ese día en específico, el día 3 de febrero próximo Luego de las capacitaciones que han recibido de parte del Tribunal Supremo Electoral Los agentes policiales de Morazán están listos para participar en este segundo simulacro Y para el día de las elecciones Tuvimos un total de 4 capacitaciones Cada una de entre 50 a 60 compañeros de la corporación Y de esa manera, pues este, digamos, estamos preparados en un 100% Para dar, pues, la cobertura de seguridad Que los centros de votación Que son 99 en este departamento Pues estaremos brindando con el apoyo también de otras unidades policiales Que se nos suman, pues, a brindar la seguridad Que es nuestro mayor objetivo dentro de esta fiesta Una fiesta nacional En la cual, pues, este Todos estamos llamados a emitir el sufragio Incluyéndonos a nosotros también Que se nos permite también la oportunidad de poder hacerlo En los lugares donde estemos destacados La corporación policial espera resultados positivos Como en el primer simulacro Evidenciando que están preparados en el área de seguridad Para las elecciones presidenciales de el 3 de febrero Con imágenes y edición de Isaad Alvarado Para TVO Noticias Ángel Mauricio Rivas Funes La oficina de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento Adelante con la información Miembros de comunidades de Morazán Que no tienen escrituras de sus viviendas Reciben asesoramiento de parte de la oficina departamental De la Asamblea Legislativa Comentarles, verdad, que el día de ahora Nos hemos reunido con las varias comunidades del departamento Y que ellos están en un proceso de legalización de tierra Ellos se sienten preocupados Porque hay varias comunidades que ya recibieron una orden de desesoramiento Y que les preocupa a ellos Porque ya les dieron un tiempo de 6 meses para poder desalojar Pero la idea es que nosotros Como oficina de la Asamblea Legislativa Acerquemos a los diputados Acerquemos a las instituciones Para que les puedan asesorar Del proceso que tienen que seguir ellos Para poder obtener la escritura de las tierras Decirles que ahorita solo es como les comentaba Es un asesoramiento No hay un proceso abierto Pero si ya tenemos un caso de prioridad Estas familias están asentadas en varios lugares del departamento Desde hace varios años Sin un documento que certifique su propiedad Aquí hay gente de Mianguera Y hay gente de aquí del caserío Los Romeros Del municipio de San Francisco de Gotera También hay gente de la colonia La Brisa Que es la que está más afectada También hay gente del municipio de Chilanga Caserío Hacienda Portillo Blanco Y entre otras Entonces todas estas comunidades Se han acercado Al programa de participación ciudadana Para que les ayudemos Y acerquemos al diputado Ya que gracias a ellos También se han visto la disposición De querer ayudar a las comunidades La gente está desde que Bueno, se han ido ahí Después de que pasó la guerra Pero nunca han tenido Una Por decirlo así Una 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 Según el vocero De la oficina Departamental de la Asamblea Legislativa de Morazán Estas familias Residen en esos lugares Desde el conflicto armado En El Salvador Desde hace más de 27 años Con imágenes y edición De Isaad Alvarado Para TVO Noticias Ángel Mauricio Rivas Funes Naciones Unidas Condena la represión Contra los manifestantes En Zimbabue Y pide al gobierno Que dialogue Y atienda sus quejas Esta semana Al menos 16 personas Habrían muerto Según la ONG Locales Y decenas Resultaron heridas Por las fuerzas Del orden Durante las protestas Que tuvieron lugar En todo el país Contra la subida Del precio Del combustible Según el alto Comisionado De la Unión Europea Para los Derechos Humanos Se han denunciado Múltiples casos De intimidación En forma de Registros De viviendas Ataques físicos Y detención De más de 600 personas Entre ellos Activistas Y líderes De la oposición El pasado sábado El ejecutivo De Emerson Mangagua Anunció La duplicación Del precio Del combustible En un país Que sufre Una profunda Crisis económica El principal Sindicato Convocó Entonces Una huelga General Nuevo lío En la Casa Blanca A punto De cumplir La cuarta Semana De cierre Parcial De la administración El presidente Donald Trump Canceló Este jueves El viaje Oficial De la líder De la Cámara De los representantes Nancy Pelosi A Bruselas Egipto Y Azcanistán La polémica No gira Tanto en torno Al qué Sino al cómo Y es que El presidente Informó a Pelosi De su decisión Una hora antes De que ésta Despegara Argumentando Que la necesitaba Para hacer frente Al cierre Del gobierno Y lo hizo Por carta Precisamente Un día Un atentado Con coche bomba Contra la escuela De cadetes De la policía De Bogotá Dejó 21 muertos Y 68 heridos De los que Una decena Todavía permanecen Hospitalizados Según la última Actualización De la policía La mayoría De las víctimas Son jóvenes Alumnos Que defendían Este centro De formación De la policía Momentos después De la explosión En el sur De la capital Colombiana Entre las víctimas Hay dos ciudadanas Ecuatorianas Y otro de Panamá Las autoridades Identificaron Al autor del ataque Como el colombiano José Adelma Rojas Quien también murió Al hacer explosión Los 80 kilos De pentolita Que llevaba En una camioneta Hasta ahora No se ha informado De posibles vínculos Con algún grupo Armado ilegal Hacía mucho tiempo Que Colombia Que está inmersa En un frágil Proceso de paz No sufría Una acción terrorista De este tipo Que ha sido Condenada Por la práctica Totalidad De las fuerzas Políticas El presidente Colombiano Iván Duque Que estaba de viaje Regresó de inmediato A Bogotá Para reunirse Con la cúpula Militar Las familias De las víctimas Fueron acercándose Durante la tarde Del jueves A la escuela Policial Para poder conocer El estado De sus próximos En este momento Realizamos una breve Pausa Comercial La ridencia La alde morena Lo que estás De tu Gracias por ver el video.